Rectoría al Día El rector Héctor Miguel Parra López participó de la reunión dirigida por el Mayor General del Ejército Nacional de Colombia, Luis Felipe Montoya Sánchez, y el Teniente Coronel José Joaquín Ocampo, comandante de la Zona de Verificación e Implementación Norte, con el objetivo de coordinar y articular temas relacionados con la estabilidad y seguridad de los territorios aledaños a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Rectoría al Día En las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, se llevó a cabo la sesión del Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y gobierno de la institución, donde se realizaron diferentes tipos de acuerdos administrativos y académicos en pro del desarrollo y mejoramiento continuo de nuestra UFPS. Rectoría al Día El rector de la Universidad Francisco de Paula Santander dio apertura a la capacitación Responsabilidad de los Servidores Públicos frente a los Derechos de los Ciudadanos, actividad enmarcada en el Plan Anticorrupción 2018, y dirigida al personal administrativo de planta, término fijo y de prestación de servicios de la institución. La jornada se llevó a cabo en el Auditorio José Luis Acero Jordán y es liderada por la Rectoría, la División de Recursos Humanos, el Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales y la Oficina de Control Interno Disciplinario. Rectoría al Día Rectoría al Día